Hay esposos o maridos que no les gusta que sus parejas vengan a trabajar y ayudar al comedor para ganarse un plato de comida. Y es que hay muchos de ellos que no entienden que aquí en el comedor no solamente se viene a ganarse un plato de comida, sino también se viene a ayudar a muchas personas que lo necesitan aún más que nosotros. Pero no todos los hombres ni las personas son iguales, como mi justo. Cuando se quedó sin trabajo, no lo pensó dos veces. Se puso el mandil y se vino a ayudar al comedor. Porque él sabe cuánto se ayuda aquí en el comedor a la gente. Nosotras la luchamos y él nos apoya en el proceso. Siempre atento a las oportunidades, como cuando se ganó la beca. Cálida lo capacitó en instalación de gas natural. E incluso él nos ayudó cuando hizo cálida la instalación en el comedor. Ese cambio significó mucho para nosotras. Ahorramos para hacer mejores comidas. Siempre pensando en la nutrición de los niños y también de los más viejitos. Para ellos, más proteínas. Además, hicimos mejoras y compramos nuestros equipos. Aparte de lo que nos hemos ganado en los concursos. Y es que trabajar en un comedor popular no es para todos. Es para quienes saben ver las oportunidades. Lo justo. Lo justo. Si quieres conocer más historias como las nuestras, visita labuenanergia.calidad.com.p. Más de 16 años contribuyendo al progreso y calidad de vida de más personas. Lo justo, ¿no?